El cuarto encuentro nacional de organizaciones LGBTIQ+, se llevó a cabo en Bogotá para reconocer la diversidad sexual en la población migrante y refugiada, proveniente de Venezuela. Uno de los motivos por que las personas de Venezuela están migrando hacia nuestro país es en razón del estado de salud. Cerca del 8% migra por problemas de salud, entre ellos enfermedades como el VIH-Sida. La organización Red Somos lideró este encuentro en el que participaron entidades como ONU-Sida, Universidades y Cooperación Internacional, además del gobierno nacional y distrital, todo con el objetivo de definir acciones para trabajar en torno a las políticas públicas de salud y migración. Por eso nos encontramos, 18 ciudades del país, 33 organizaciones de base comunitaria en un diálogo con el gobierno nacional, el ministerio, las agencias de cooperación y diferentes entidades, entre ellas el estado y la sociedad civil. Según las cifras entregadas por la organización Red Somos, entre 12.000 y 14.000 venezolanos conviven con el VIH en Colombia. Esta enfermedad ha tenido grandes avances médicos en su tratamiento, lo que permite a los pacientes llevar una vida normal. Para definir una agenda que permita la atención integral, el aseguramiento y la entrega de tratamiento a los migrantes que viven con VIH. Temas como salud sexual, diversidad de género y pedagogía sobre las enfermedades de transmisión sexual fueron abortados por los asistentes. Pero solamente hay una atención de 5.000, por lo tanto, un número de 10.000 personas que viven con VIH, que provienen de Venezuela, que no están siendo atendidas. Recuerden que en Bogotá, las pruebas del VIH pueden realizarse sin costo en hospitales públicos de localidades como Usaquén, Chapinero, Suba y Engativá. Gracias. Gracias.